Papá, no me lo aguanto más, usted ya no cambió, yo no sé usted qué es lo que es, usted, yo no sé qué es lo que es. Pero yo ya cambié, yo cambié otro señor, papá, otro señor, y tú me hiciste dañar a la barbacha que yo tenía ya. ¿Qué barbacha? ¿Por qué no se ponía a trabajar? Póngase a hacer, a multear mejor abajo en la... Dios, ¿eso pa' qué, papá? No. Gente, la verdad, esto salió de control, allá está mi papá, yo quiero hablar con él, venga. No sé qué hacer. Papá, papá, desperta. Papá. ¿Qué es lo que pasa con usted? ¿Qué es lo que pasa con usted? ¿Qué es lo que pasa con usted? ¿Hasta dónde va a llegar usted, mi hermano? ¿Usted qué estaba haciendo por allá arriba? Papá, yo estoy haciendo una barbacha, usted me la hizo perder. ¿Qué barbacha, Nikena? ¿De qué barbacha? ¿Por qué no trabaja mejor? Papá, escúcheme. ¿Por qué no trabaja mejor, César? Pero, papá, escúcheme, el señor estaba allá, es más, ya llegó y por venirme contigo perdí la barbacha. La pensión, yo voy por la pensión porque quiero comprarte la ropa a ti de diciembre, papá. O sea, que usted va a robar el señor. No. No lo que usted piensa, papá, no es eso. No lo que usted piensa, papá, no es eso. ¡Guárgase! No me dé nada, no me dé nada, César. No me dé nada, por Dios. No me dé nada, no me dé nada, César. No me dé nada. Más, mire, César, yo ya no soy capaz, yo no soy capaz, no me lo aguanto más, usted ya no cambió, yo no sé usted qué es lo que es, usted. Yo cambié a otro señor, papá, otro señor, y tú me hiciste dañar la barbacha que yo tenía allá. Qué barbacha, ¿por qué no se ponía a trabajar? Póngase a hacer, a multear mejor abajo en la sección. ¿Eso para qué, papá? No, César, mire, ¿sabe qué es lo que yo voy a hacer? Yo gano más allá, papá. Usted no gana un taco, lo jodan. Venga, usted quiere hacer, papá, venga. Mire, César, yo ya no me lo aguanto más a usted. Se me va. Venga. Ya no me aguanto más a esto, ya está bueno, ya está bueno. Espere, papá, espere, papá. Quítate de ahí. Quítate de ahí. No, papá, por favor, la ropa no, papá. Mire, César, yo hice todo lo posible, yo hice todo lo posible. Ay, Dios. Porque usted cambiara, pero usted, yo no sé qué le pasó a usted. Dios, ¿qué vas a hacer, papá? Yo no sé qué pasó. Pues, ¿qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer usted? Porque le toca irse de la casa. No, papá. No me lo aguanto un día más. Papá, pero yo vivo acá y la herencia. ¿Herencia? Trabaje, mijo. Claro, la herencia. ¿Herencia? Tal vez la herencia que me dieron mis papás a mí. Por eso usted va a dar la herencia. Por eso usted va a dar la herencia. ¿Usted cómo me ve a mí? ¿Cómo me ve a mí todos los días trabajando, César? Mire, me moto. ¿Por qué? Ay, papá, pues yo entiendo, pero tú no me puedes sacar acá. Ah, no, no. Tú puedes quedarme de comer. Si quieres, sáqueme usted a mí, entonces. Tú puedes quedarme de comer. Yo te voy a dar la ropa a ti, papá. No, hombre, una. No. Yo no quiero una asesa. Papá, ¿qué vas a hacer? Yo lo que quiero es que usted se quite esa vaina y se vuelva a convertir realmente como eso. Pero venga, esa muñeca. Espere, papá, venga, venga. Esta vaina. Mire, esto fue lo que pasó con usted. Desde el día que usted trajo con esta vaina. Esta. Ese día lo hubiera echado de la casa. Tony, usted no. No, papá, venga, cabrón. No, papá, mire la neta. Papá. Yo no me lo aguanto un día más a usted aquí en la casa. Se me larga. Ahí están tus. Papá. No quiero tener nada de usted acá. Papá, ¿cómo vas a hacer? No quiero tener nada. No, papá. Se me larga. Se me va, César. Se me va de la casa. Hasta que no me dé la herencia, yo no me salgo de acá. Herencia. Herencia. Claro. Mire la herencia que le tengo. No, papá, no, papá. Herencia. Papá, no, papá, no, papá. No, herencia. Ni qué herencia ni qué. Hasta dónde llegó qué herencia ni qué nada. Lárguese a casa esa. Le iba a pedir la sábana. Le iba a pedir la sábana. Pero no quiero volverlo a ver. Quédese con ese pedazo de sábana. Y pa' la ropa. Dios mío, yo que estoy pagando con César, Dios mío. Yo hice todo lo posible pa' que él cambiara, Dios mío. Yo estoy sufriendo por ese chido.